Buenas tardes, vengo a contar una historia, la historia que me pasó el fin de pasado con ese hombre que no se le ve. Un viernes a las 5 de la tarde decidimos irnos a la playa con su hermano, todo empezó aquí en Parque Sur, sin alojamiento claro. Cogimos mi coche, llenamos el depósito y nos vinimos a sacar dinero al Caja Madrid de Parque Sur. El Caja Madrid de Parque Sur, se trajo las tarjetas de crédito, yo no sé qué pasó, y montamos un pollo bastante grande, la sucursal, hasta que nos dieron nuestro dinero y las tarjetas. Total, que nos fuimos a, nos fuimos, cogimos la carretera, cogimos el coche y nos fuimos a la carretera a Valencia, nos fuimos a Valencia y en mitad del camino se estropeó el aire acondicionado. Y esto es verídico, o sea, se estropeó el aire acondicionado y estuvimos un camino, o sea, un viaje de unas 4 horas sin aire acondicionado, unos 40 grados de temperatura, a las 5 de la tarde, imagínate. Llegamos a Valencia, aparcamos el coche en mitad casi de la playa y sin alojamiento ni nada, nos vestimos en el mismo coche y nos piramos de fiesta por ahí. Empezamos a beber, a beber, a beber, a beber, se nos fue de las manos y conocimos a última hora, eso de las 8 de la mañana, conocimos un chaval que nos llevó a un hostal que dijo que tenía una habitación. Bueno, llegamos al hostal y el señor del hostal, el señor que nos atendió, no nos quería dar una habitación por el estado en que nos vio. Total, nos vimos con un chaval al que creíamos que estaba normal, súper borracho con su coche, el cual nos dio la llave de su coche, era un cacho de Audi impresionante. ¿Y qué hicimos? Pues nos fuimos a desayunar, montamos al chaval en su coche, arrancamos el coche y nos fuimos a la primera, yo que sé que era, un bar, una cafetería que estaba abierta. Llegamos con su coche, el chaval tirado en la parte de atrás, súper borracho, y cuando nos vieron llegar con su coche, todos sus colegas creían que le habíamos pegado, que le habíamos robado algo, me recuerdan que los 20 euros no sé qué. Total, nos querían pegar, todo esto un poquito bebidos y nada, empezamos a desayunar, le explicamos todo lo que había pasado, el chaval nos dijo a sus colegas que era verdad todo lo que había pasado, nos pusimos a desayunar. Bueno, pues no se nos ocurrió pedir otra cosa que pedir el bocata especial de la casa, a las 9 de la mañana, súper borracho, sin haber dormido, un cacho de bocata que llevaba huevo frito, lechuga, queso, todo tipo de carnes, o sea, una bola, aquí, una bola, es que se ríe ese, pero, una bola, nos comimos el bocata, y cuando creíamos que íbamos a dormir en la playa, el chaval que nos había dejado su coche y nos había llevado al hostal, se desplomó, la llave de su casa en la mano, llegamos, dirección tal, abrimos el portal, un portal, un portal, como los de, tú has visto series de estas de Estados Unidos de Los Ángeles, el príncipe de Belén, me echan por ahí, subimos, un conserje en la puerta, ¿a dónde vais? ¿qué habéis hecho con Víctor? Víctor se llevaba al chaval, un pedo llevaba, impresionante, nada, que nos ha dejado la casa, se ha puesto un poquillo malo, no sé qué, todo esto sin conocerlo de nada, llegamos a su casa, abrimos la puerta, el mejor ático que he visto yo en mi vida, o sea, un cacho de ático, enorme, enorme, se medio despierta, saca una botella de Valentine's, nos la empezamos a beber, mini encima la mesa, hielos, Coca-Cola, de todo, una luz entrando por la mañana, o sea, la gente yéndose a la playa, a las once de la mañana serían, empezamos a beber, a beber, cuando de repente, pum, se abre la puerta, y aparece una señora de unos cincuenta y pico años, en bikini, con un montón de utensilios para limpiar, y mi colega hace, bueno, colega, el que nos habíamos echado esa noche hace, se queda así, le pega una bofetada, mamá, ¿qué haces en mi casa? Mamá, vete de aquí, mamá, está en mi casa, no te quiero volver a ver, bofetada de la madre, el otro se cae, se queda dormido en el sofá, total, que la madre nos coge y nos dice, ¿sois amigos de Vito, no? Dice, sí. Pues, mira, vamos a hacer una cosa, vosotros me hacéis un favor y yo os hago un favor a vosotros, tenemos que limpiar toda la casa y os podéis quedar a dormir en ella. Once de la mañana, súper borracho, es un calor que te cagas, nos liamos a bajar desde un octavo piso, ¿el qué? Ah, bueno, detalles sin importancia. Desde un octavo piso empezamos a bajar colchones viejos, muebles que tenían más mierda que rabunoso, o sea, una cosa impresionante. Nos tiramos bajando mierda una hora, súper borrachos, y la madre nos coge y nos dice que muchas gracias, que nos quedáramos a dormir si queríamos y que nos dejaba las llaves hasta el domingo. Total, que nos bajamos a la piscina, nos quedamos dormidos en el césped y dejamos al otro durmiendo ahí. Nos quedamos con la llave de la casa y nos pasamos el fin de entero en su casa, sin él en su casa. Y ya está, ahí está.